Estamos en completa oscuridad Vamos a irnos al Saiton HT67 con telemetro A medida que se aleja va cambiando la distancia Ese modo se puede cambiar en tiempo continuo o tomado de una sola vez Esa rayita que marca es la... Ahí se movió un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya van 130 metros y sigue tomando correctamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!